muy buenas a todos pero yo se vio medidos a un nuevo vídeo de es no grave consciente de que una semana desaparecido pero hay tiempo para explicaciones y hago este vídeo rapidito porque si se han lanzado un comunicado y los cambios que van a ver pueden dar lugar a muchas malinterpretaciones han saltado ciertas alarmas y yo con esto quiero calmar un poco las aguas también pues bien empezamos con esta primera publicación que básicamente va a haber un un parche en el día 30 de octubre el cual van a hacer ajustes a ciertos modelos de personajes que son los que vemos aquí los que van a tener un ajuste completo pues va a ser tenistas y por una parte y las esquinas tanto la de 4 como la de 5 y todas las que han venido con la 2.2 que son las esquinas de verano básicamente y luego después el segundo ajuste va a ser más un ajuste menor que únicamente va a ser el arte del personaje pero no el modelo que son katia dawin y en las esquinas que han puesto en la 2.0 me sorprende que esté aquí dice infiniti así que puede ser señal de que la 2.3 regrese este personaje y después vamos al punto 3 este es importante que lo intentáis porque luego después viene el segundo post que da lugar a ciertas confusiones las acciones interactivas tanto de katia como de marian no van a estar disponibles hasta la 2.3 que bueno es dentro de una semana tampoco tampoco es un gran drama bueno lo de marian pues bueno ya va a estar hasta la 2.3 sin sin tenerla así que ni tan mal y luego después ajustes a lo que son las escenas de historia entre otras cosas y bueno estos cambios a qué se debe pues china vaina únicamente bueno esto no solamente se aplica es noble sino también ha habido ganchas que tienen seguido chilo que se han visto afectados también hay que resaltar esto y ahora vamos con el segundo punto que éste se ha mal interpretado bastante y es que con esta cuando se lanza este parche van a hacer una devolución de bitcoin a todos aquellos que hayan comprado pues contenido de esta versión antes del día 30 o antes del parche que bueno minas en las escenas interactivas en las 15 de cherno del pase y también las skins de los personajes de esta versión nota importante únicamente van a devolverte dinero pero no van a quitar las que en el juego es decir lo que van a hacer es dar esos cambios para que china del visto bueno y ya si te gusta así los cambios siete son indiferentes pues vuelves a comprar skin y si no pues es ahí digamos esa recuperar la inversión simplemente eso las skins no se van a ir normalmente para tener esos cambios y bueno en parte hay algunos que vais a salir ganando porque por ejemplo en el caso de la escena de marian que venía con cierto descuento pues os van a dar 10 10 cubitos adicionales porque cuesta 40 y os van a volver 50 así que recuperáis esta cantidad de de virgo o cubitos los cuales pues os van a servir para progresar en el en esto del bitcoin si mal no estoy porque esto porque bueno él este tema del bitcoin va aumentando según vas gastando este este recurso y mal no lo estoy y bueno lo que son las evoluciones las darán en vía email y tendréis hasta el 19 de diciembre para reclamarnos esa devolución y después para sacar otra versión de esta de esta skin en la versión 2.7 a la skin de yago que está cuando gastas 2000 de bitcoin y también van a poner otras que me defendí esta sí que estará en la 2.8 únicamente la recibirán aquellos que tengan el personaje antes de ser panche y bueno lo mismo ocurrirá con la skin de ya aunque bueno se devolverán en los dos tiques que cuesta la skin en concreto y bueno esto lo hacen para que china y el global estén prácticamente al mismo nivel lo cual me fastidia porque para ver las movidas que hay en china pues que se queden allí y que bueno nosotros tengamos que pillar por esas reglas tan estrictas que tiene ese país pues a mí en lo personal no me parece muy bien pero bueno por desgracia es así como trabaja esta gente y bueno y ya como dije antes pues pues no solamente se ha visto afectados doble sino también al parecer otros gachas también han sufrido pues éste para palo de china y bueno repito no van a estar skins simplemente van a venir para hacerles cambios lo que no sé es si afectará a la versión sin censura del juego porque ya sabéis que hay una forma de quitar la censura en ver si tengo vídeo hay gente que ya ha hecho vídeos con respecto en el cual cambias un archivo del juego y puedes que puedes quitar la censura del juego no sé si a lo mejor esto no es ser estos cambios lo reservan para la versión censurada y la versión sin censura quedará completamente impune ahora simplemente será una descarga de nada y como sí y ya está habrá nada más es así pues no tengo ningún problema y el hecho de que de que hayan hecho esa revolución pues en parte se agradece porque así y activos y al fin las que nos termina de convencer después del cambio pues bueno podéis ahorraros esos cubitos para la 2.3 que viene la próxima semana y a ver qué nos trae a lo mejor sale alguna skin bastante golosa o vuelve la skin del ife o quien sabe así que pese a todo pues ya os digo ha sido un ha sido bastante inteligente por parte de season en ese sentido así que bueno chicos hasta aquí sería este vídeo y bueno estaba aclarado todo con respecto a este drama que se acaba de poner de repente y lo decía de chicos si os ha gustado el vídeo pues pues dale manita arriba podéis suscribir si quieres más noticias sobre este canal y taladín tindón para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y